No te equivoques La nueva revelación Privilegio de amor Con sentimiento Te persigo en su entidad ¿Cómo decirte que yo te amo? ¿Cómo decirte que yo te quiero? Tengo miedo yo a que no quieras Corresponder mi amor Yo no lo sé Quiero que sepas mi amor Que seas para mí El amor de mi vida para siempre Quiero estar a tu lado Amarte solo a ti Y vivir muy feliz es tuyo Una vez más Para ti mi amor ¿Cómo decirte que yo te amo? ¿Cómo decirte que yo te quiero? ¿Cómo decirte que yo te quiero? Tengo miedo yo a que no quiera Corresponder mi amor Yo no lo sé Solo quiero que sepas Solo quiero que sepas Que te amo De corazón Quiero que sepas mi amor Que seas para mí Que el amor de mi vida para siempre Quiero estar a tu lado Amarte solo a ti Y vivir muy feliz es tuyo Por favor Para la familia Puma Corrutina.com Por sabor Privilegio Privilegio de amor Siempre En tu corazón Buena Percy Siempre no ¡Bale! ¡Bale!